Se trataría de la mayor filtración y publicación de documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia CIA que fácilmente podrían alimentar la imaginación de los productores de Hollywood. Sin duda lo que más sorprende a los expertos en ciberseguridad es que según Wikileaks, los hackers o piratas cibernéticos de la CIA estarían utilizando los televisores inteligentes Samsung que tienen acceso a la Internet como arma para espiar y grabar las conversaciones de las personas no sólo cuando están viendo televisión sino cuando el aparato está apagado. El televisor cuando uno lo apaga en sí no está apagado. El televisor está como una, vamos a decir, en una suspensión en donde él todavía recibe información. Según Wikileaks, la información grabada a través de los televisores presuntamente es enviada a un servidor encubierto de la CIA. Los televisores de Samsung, ellos de los que le dicen Smart TV, eso quiere decir que están conectados al Internet, al Internet de la red de la casa o puede ser por wireless en la casa. Entonces esos televisores cuando lo activan uno puede estar hablando enfrente al televisor y está grabando esas conversaciones y seguro que están mandando esas conversaciones a un sitio, a un servidor que puede estar alrededor, al otro lado del mundo. Entonces ahí es donde están grabando todas las conversaciones. Según las filtraciones de Wikileaks, la agencia de inteligencia habría logrado penetrar y romper los códigos de los teléfonos celulares, iPhone y de los androides para grabar las conversaciones no sólo telefónicas sino las que transcurren alrededor del aparato gracias a los micrófonos y cámaras con los que cuentan. Cualquier aparato que esté conectado al Internet que tenga un micrófono puede ser, vamos a decir, pueden entrar, averiguar el código y pueden estar oyendo las conversaciones. Y de acuerdo con los documentos filtrados, el programa de espionaje cibernético de la CIA contaría además con una librería virtual de softwares o programas malignos utilizados para realizar ataques cibernéticos. La central de inteligencia tendría la facilidad de mascarar el origen de esos presuntos ataques y así confundir a los investigadores forenses.